Esa es una burla tremenda que está haciendo el Congreso, no sé quién ha salido ese decreto. El Congreso. Pero eso está muy mal lo que están haciendo. Lo que dice la canata... Estamos acá en el mercado central del Callao, y estamos acá viendo el precio del pollo. Vamos acá a preguntarle al casero. Cacerita, ¿cuánto está el kilo de pollo? El kilo de pollo está ahorita, está el público, 8 soles por... 8. 8 soles el kilo de pollo entero. Vamos a preguntarle a la casera si ella vende el faizán, el ganso. Por favor, pregúntale si lo conoce, y si lo conoce primero. Y si alguien le ha comprado en algún momento, porque el Congreso dice que es parte de la cadastra familiar de todos los peruanos. ¿Hay una faizán en la selva? ¿Conoce el ganso, el faizán? No, el faizán, el ganso no es. El ganso es conocido como el pato Pekín, pero eso no se vende acá. Pregúntale si conoce la gallina de Guinea, por favor, Roger, si conoce la gallina de Guinea, la caserita. Caserita, ¿conoce la gallina de Guinea? No. ¿Y si ha vendido alguna vez carne de ganso en su puesto también? La gallina de la selva. ¿Ha vendido alguna vez esta gallina? No, no, no. ¿Y carne de ganso ha vendido? Ahorita lo estoy conociendo porque la está viendo en el Facebook. De repente, ¿alguien le pidió faizán alguna vez? Tengo acá 45 años vendiendo, nunca vendiendo. ¿Cuántos años? 45. Perdón, no te copié la pregunta. No, la caserita está haciendo 45 años trabajando ahí. ¿Alguien le pidió alguna vez en estos más de 40 años faizán? En algún momento, usted tiene más de 40 años vendiendo acá. ¿Alguien le pidió esta ave faizana? Nunca, nunca. Gallina de Guinea, carne de ganso. Nunca, nunca, nunca. Ahora, de repente, me pongo a pensar, de repente quieren poner estas dos aves, de repente, porque quieren que el plano comience a probar esas aves, de repente hay mucha demanda. Pero no tiene sentido. Estamos en época de experimentar, estamos en época de crisis. Y que el Congreso, ¿saben qué qué creo? Lo que yo creo es que el Congreso, los congresistas no han pisado el mercado. Y tienen que ir al mercado, a las flores. Tienen que ir al mercado central del Callao. Tienen que pisar donde compra el pueblo. Pero vayamos ahora rápidamente, Roger. Quédate ahí, por favor, que seguimos averiguando precios. Y nos vamos con Osvaldo Arteaga, que está en el mercado 12 de mayo en Villa Salvador. Osvaldo, hay faizán por ahí, ¿lo conocen? Gallina de Guinea, carne de ganso. Yanet, nuestros amigos comerciantes están bastante sorprendidos, porque en realidad hasta sonrisas les hemos sacado preguntarles por el faizán. Que parece un chiste. Casero, buenos días, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Cuéntenos alguna vez, ¿cuántos años tiene usted vendiendo acá pollo? Yo vendo 42 años desde que fundamos el mercado 12 de mayo. En esos 42 años, ¿a alguien le ha venido a pedir faizán a usted? Algo sorprendido, porque ni siquiera lo conocemos. Osvaldo, vamos a recordarle al público. Es una burla o es que hay gente ignorante dentro del Congreso. Es una burla. Yanet, un mal chiste, es una burla. El casero dice que es una burla. Y quisiera poner en contexto, Osvaldo, si me permites, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Que en plena alza de productos, que en plena alza de arroz, del azúcar, entre otros productos básicos de la canasta familiar, el Congreso de la República no se le ocurrió mejor idea que exonerar de los impuestos a productos como la gallina de Guinea, al faizán, a la carne de ganso, a los ravioles, lo mofino, lasaña, lasaña. Por Dios, es que ¿en qué están pensando, señores congresistas, en el momento más crítico, cuando salimos de una pandemia, cuando hay una guerra en el extranjero? ¿Conocen a la gallina de Guinea? ¿Le han pedido en algún momento? ¿Gallina de Guinea? ¿Le han pedido en algún momento? Para el sete franco, ni siquiera lo conocemos, vuelvo a repetir. Exacto. Toda esa relación que acaba de probar el Congreso para exonerar el impuesto del IGD es lamentable, porque eso no existe dentro del mercado, sino si alguno existe o se conoce, es para gente que tiene recursos económicos altos. Cuéntale al casero que estamos igual, nosotros en el Camerino no sabemos ni que existía. La gallina roja, la gallina doble que le llaman. Ahí en el estudio todos estamos desconcertados, porque nadie conoce, nadie ha visto una gallina de Guinea o un paisán casero. Oswaldito, hay una casera detrás tuyo. ¿Usted ha visto un paisán en algún momento? Como dice, buenos días ante todo, amigo. Buenos días. Como dice mi hermano, también el comerciante, yo le digo, sinceramente, no existe ni conocemos. Esa es una burla tremenda que está haciendo el Congreso, o el Presidente, no sé quién ha salido ese decreto. El Congreso. Pero eso está muy mal lo que están haciendo. Lo que dice la canasta familiar, hoy en el día todo está caro. El pollo está por los cielos, la gallina está por los cielos, la mineta, todo está carísimo. La leche. ¿Cuánto está tu kilo de pollo casero? Ahorita, 9.50 por pedazos, 8.90 por entero. El Perú en crisis, el Perú, estamos con más hambre que nunca, esa es la verdad. Ahorita, ahorita, para que sale ese precio está moviéndose. Así es, vamos a ver si podemos conversar con una mamita, de repente alguna mamita conoce. A ver si alguien conoce. Mami, buenos días, ¿cómo está? ¿El paisán, la gallina de Guinea? Sí, la ha probado alguna vez, claro, que se digan. ¿En algún momento ha comido paisán, ha probado la gallina de Guinea? No, 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 no. La gallina natural nomás. Claro. La colorada. La negrita, la roca. La doble pechuga. El ganso, ganso ha comido el ganso al momento. No, 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 pavo sí. Y pato. Y pavo también. Y tenemos alguna imagen en algún momento de la gallina de Guinea porque quisiera conocerla, la verdad. Claro, el paisán lo hemos presentado para que todo el mundo sepa. El paisán hace un momento en pantalla. Y la gallina de Guinea. Por favor, en pantalla, por favor. No, es que es increíble. Le pedimos de todo corazón al señor presidente que baje porque es demasiado. O sea, no haya subido hasta 25 soles el kilo, es demasiado. Ya está bajando. Ahora, ¿usted con cuánto ha venido a comprar el día de hoy su menú? Yo he comprado frutita, nomás le he venido con 10 soles. Imaginen, 10 soles. Además, pues, mi esposo no trabaja, no es ni jubilado, nada, ni yo tampoco. ¿Usted tiene hijos? Una hija nomás, con una hija vivo. La realidad, en vivo y en directo, esa es la realidad. Osvaldito. Hoy yo voy a hacer albergita verde con su saltadito de pollo, a lo pobre, a lo pobre. Con su huevito más. Por favor, Osvaldito, quédate ahí. Y su sopita, pues, de huesito, de res. Un beso para ella, mándale todos nuestros saludos. Y nos vamos directamente a un punto que ardía la semana pasada. Estuvo, pero muy, muy movido y es Ica. Estamos ahí con Víctor Toro en el Mercado Arenas de Ica. Víctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el pase. Para mí es un gusto saludarlos. A nombre de todo mi pueblo de Ica, efectivamente, nos encontramos en el Mercado Arenales. Donde aquí también los precios han sufrido una leve disminución en el Costco. Como podemos observar, aquí están los limones, 3 soles 50. Aquí están los yuquitos, miren ustedes. ¿A cuánto yuquitos? ¿Qué es nuestro menú de hoy? 2 soles 50. Buenísimo. A 2 soles 50 también lo hemos encontrado hoy. Y las arvejas, ¿cuánto están, Víctor? Ahí está la caserita también. Ahí está, miren, el kion, 3 soles 50. Zanahoria, 3 soles 50. Ah, buen precio. La albergita, 7 soles. Ahí está. Casi los precios son bien parecidos a los de Lima, Víctor, ¿verdad? Parecidos a los de Lima, así es, pero sí tienen una cierta disminución, ¿no? Un poco. Y ahí vemos pues a la población que siempre viene comprando, han dicho que las ventas han bajado también un poco. Sí, a todo Ica hoy hacemos o no quito. En el menú de América hoy hay una alternativa con el chef del pueblo. De todas maneras, y aquí vamos a preguntarle también a las caseritas del pollo. Y del paisán, a ver si Ica, ¿alguien come? Si conocen al paisán, hay que estar justo en la casera. Gallina de Guinea, ganso. Gallina, buen día, ¿cómo está tu pollo? Está 8.50, niñito. 8.50, aquí ve el pollo. ¿Conocen al paisán o a la gallina de Guinea? No, no se conocen. Ah, no se conocen. ¿Alguna vez te han pedido? No. Nada, tampoco conocen. Estamos en vivo desde Ica, Mercado Arenals, para América hoy. No conocen nada. Nadie, no conocemos. Encontró solo a Yanet, que lo probó una vez en su vida, nos ha dicho. Nadie de acá me ha probado a paisán. Nadie conoce. Una vez, y la verdad, ni siquiera sabía qué era. Pusieron en una fuente una carne oscura, así fue como yo lo vi. Lo probé muy rico, la verdad, pero luego, cuando empecé a investigar un poquito, pregunté qué carne era, me dijeron paisán, me fui a buscar en Google, vi el ave y me dio muchísima pena y me quedé así como... Te dijeron que era muy costoso también. Aquí está, era una vecinita. ¡Suscríbete al canal!